Y viene acompañado de la gran orquesta folclórica, Lux Intercontinentales, Revelación Juancaína, RH Corazón. Listo, ingresando a competencia, Compañía Folclórica, Corazón Juanca Cochercas, Zapayanga. Cuando gusten maestros, el orquesta Revelación Juancaína. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Mulia beca! ¡Soy la frontera! ¡Los terras, que se entre y con la estrella ¡Soy la frontera! ¡Mulia beca! ¡Soy la frontera! ¡Soy la frontera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!